Un golpe muy duro para la gente de la hora. Esta bandera del gol en 30 minutos del segundo tiempo. Que estaba complicado, que estaba fatigado. Se llevó a toda la defensa de la U. Dejó a tres en el camino y a la salida de pinto le metió un toque sutil para que se abrace Bartichotto. Para que celebre la garra, para que aplaudan el Rafa Luis. Dos a cero está ganando Colo Colo. Anotó la figura, anotó el sempiterno con la voz. Anotó este moreno que llegó a Chile solo por una manita. Cargado de ilusiones a Tebuco. Anotó la pantera del gol. Anotó Lucas para desatar la locura en el monumental. Simplemente Lucas y el dos a cero para los salvos. Una mezcla perfecta entre potencia, habilidad y jerarquía. De verdad, porque un tipo que ingresa después de haber estado algo lesionado. La jugada que se inicia por el sector izquierdo con un salcedo que lo ayuda. Le dobla la marca ante la presencia de Esteves y Cereceda. Y después ejecuta una jugada individual de verdad que es extraordinaria. Dejando hombres en el camino, el Rafa Larra después que le hace el autopase. No quiere imponerse en su camino porque sabía que podía ser una segunda tarjeta amarilla. Lo que le costaba su presencia en el campo de juego. Y la definición perfecta, precisa, ideal, sutil.